Quiero una cereza, Vanessa Quiero una cereza, Vanessa Quiero una banana, Ana Quiero una banana, Ana Quiero mandarina, Nina Quiero mandarina, Nina Quiero un limón, Ramón Quiero un limón, Ramón Quiero una ensalada de frutas Quiero una ensalada de frutas Quiero percusión Quiero percusión, 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 con las manos, percusión, percusión, con los pies, percusión, percusión, con las manos, percusión, percusión, con los pies, percusión de la fruta, fruta, percusión de la fruta, fruta Quiero una banana, Ana, quiero mandarina, Nina Quiero tantas cosas, todo no se puede Me voy a ver si llueve a la casa de Ramón Percusión, percusión, con las manos, percusión, percusión, con los pies Percusión de la fruta, fruta, percusión de la fruta, fruta Quiero una banana Ana, Ana, quiero mandarina, Nina, quiero tantas cosas, todo no se puede, me voy a ver si suele, a la casa de Ramón, a la casa de Ramón, a la casa de Ramón. Gracias por ver el video.